Buen día chicos, espero que se encuentren muy bien allá en casita, que estén poniendo mucha atención, obedeciendo a sus papitos y que estén haciendo sus tareas también. Vamos a dar inicio con la oración del día de hoy, así que les pido que por favor quiten sus manitas, cierren sus ojitos, inclinen su cabecita y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por un nuevo día que nos ha regalado, gracias por permitirnos abrir nuestros ojos una vez más, te damos gracias porque nos demuestras tu amor y tu misericordia cada día. En esta hora Padre queremos pedirte por todas esas personas que están en las calles, que están en los hospitales, que tú puedas sanar a esas personas, que tú puedas proveer alimento a cada una de ellas, para que no pasen este día sin probar alimento. A nosotros ayúdanos a ser agradecidos con lo que tenemos y si podemos compartir que también lo podamos hacer. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien chicos, y para empezar la clase del día de hoy vamos a empezar con un cantito, así que les voy a poder ir, que se pongan de pie y vamos a cantar. Entonces, todos paraditos, vamos a cantar. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así, y cuando yo me voy, me dicen al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar, la, 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 y ahora cantamos más suave. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así, y cuando yo me voy, me dicen al pasar. Juan Paco Pedro de la Mar, la, 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 y ahora cantamos muy suave. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así, y cuando yo me voy, me dicen al pasar. Se van a pasar Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Ahora es escrito. Paco Pedro de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Y ahora completamente mudos. La, 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 la. Paco Pedro de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Paco Pedro de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar. El día de hoy vamos a realizar unas hojitas de trabajo que yo envié con sus papitos. Y la primera es esta. Hay un sol, ¿verdad? Y podemos ver unas líneas que hay ahí. Y como les decía la vez pasada, estas hojitas nos van a escribir para que nosotros aprendamos también a agarrar de una mejor manera nuestro crayoncito. Poder ir movilizando más la mano y ya más adelante que nosotros podamos también escribir, ¿verdad? Entonces, por ahora solo vamos a estar utilizando crayones. Entonces, puede ser crayón amarillo, ya que son los rayos del sol o el arazado. Pero también puede ser el color que ustedes elijan. Yo tengo acá dos crayones. A ver, ¿de qué color es este crayón? Verde, muy bien. Es color verde. Y este, ¿qué color es? Rosado. Muy bien. Es nuestro crayón rosa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro crayóncito. Y como les digo, vamos a agarrar, de arriba, hacia abajo. Entonces, vamos con la primera línea. Y vamos hacia abajo. Terminamos esta línea. Y seguimos con la que está a la parte. De arriba, hacia abajo. Muy bien. Vamos con la siguiente. De arriba, hacia abajo. Con la siguiente. De arriba, hacia abajo. Y ahora, que ya terminamos de esta, vamos a comenzar de nuevo, de el lado izquierdo. Y vamos a empezar de arriba, hacia abajo. ¿Alguien se recuerda cómo se llama esta línea? Muy bien. Es la línea inclinada. La que está como postradita, como si ya se fuese a caer, ¿verdad? La que está así para un ladito. Entonces, esta es la línea inclinada. Y para hacerlo, empezamos de arriba, hacia abajo. De arriba, hacia abajo. Y de arriba, hacia abajo. Y así vamos a hacer con toda la hoja hasta terminar todas las líneas. Empezamos de lado izquierdo hacia el lado derecho. Y hasta que terminamos esta, podemos empezar con las de abajo. Terminamos estas y podemos empezar con las de abajo. Y ahora les voy a mostrar yo nuestra siguiente hoja. Como nosotros ya practicamos la línea horizontal, la línea vertical, ya podemos hacer esto. Entonces, acá hay un pequeño caracol que quiere llegar hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a ayudar. Igual con nuestros rayones. Vamos a empezar repasando las líneas que están ahí. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Después vamos para arriba. Otra vez. Para abajo. A la derecha. Para arriba. A la derecha. Para abajo. A la derecha. A la derecha. Hacia arriba. A la derecha. Hacia abajo. A la derecha. Hacia arriba. A la derecha. Hacia abajo. Y hacia la derecha. Esto lo vamos a hacer despacito para que la hoja nos quede lo mejor posible. Y pueden usar el color de crayón que ustedes desean. Y vamos a terminar estas dos hojitas del día de hoy. Y si no, también pueden pintar los dibujitos que están en esas hojitas. Ya saben que lo tienen que hacer despacito para que lo salva de la mejor manera. Y también vayamos practicando y ejercitando nuestra manita para más adelante. Que el Señor les bendiga. Los quiero mucho. Y nos vemos en una nueva clase.